bienvenidos mis apreciados hermanos a su canal aprendiendo de jesús hemos llegado a la lección número 11 titulada el conflicto inminente vamos a analizar las notas y comentarios de la hermana elena gedeway sobre nuestra lección el espíritu de profecía para profundizar en el aprendizaje de esta semana les invitamos a que compartan este audio vídeo con todos sus contactos para que muchas más personas conozcan del amor de jesús y del mensaje de salvación sobre todo este mensaje tan importante que nos trae la lección de este trimestre gracias por cada uno de sus comentarios inquietudes porque estamos allí conectados con cada uno de los pedidos de oración para unirnos en todo momento como hermanos en cristo les invitamos a orar para comenzar padre santo que estás en el cielo gracias te damos oh dios por tus bendiciones por tus cuidados porque nos proteges cada día nos ponemos en tus manos de amor al iniciar este estudio para poder comprender y entender lo que deseas hacernos saber por medio de tu palabra te pido dios por cada persona que en este momento se dispone a escuchar este mensaje danos sabiduría para entender y comprender lo que deseas enseñarnos en el nombre de jesús amén sábado 8 de junio el conflicto inminente por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy y puro salmo 119 127 en estos días de peligro manifestaremos menos devoción a la verdad de dios y menos ferviente lealtad a su ley que en años pasados ahora es el momento en que los elegidos de cristo deben manifestar su devoción y su servicio el momento en que todos sus seguidores deben dar su testimonio más noble en favor de su maestro manteniéndose firmes contra la corriente del mal que prevalece cuando se deja de lado la ley divina la mayor miseria viene como resultado tanto para las familias como para la sociedad la única esperanza de mejoramiento consiste en que se nos encuentre adhiriéndonos fielmente a los preceptos de jehová la forma más segura de minar los fundamentos del orden y el gobierno consiste en anular la ley de dios hijos e hijas de dios 17 de febrero página 56 desde su caída del cielo el único gozo y constante empleo de satanás ha sido frustrar el plan de dios impidiendo la salvación de los hombres que perecen ha llevado a cabo esta obra con un éxito marcado y la continuará hasta que cristo ponga fin a su esfuerzo ha procurado industria a los hombres a que colaboren en pisotear el honor de dios y muchos se han hecho colaboradores suyos y han contribuido a su rebelión los que hacen esto los que se glorían en su escepticismo y llevan a otros a despreciar la ley de jehová se colocan en las filas de los enemigos de cristo y utilizan su influencia para destruir más bien que para salvar almas secundan a satanás en sus esfuerzos por socavar la ley de dios asegurando al pecador que se salvará mientras transgreda esa ley sirven a satanás y compartirán su terrible destino el cristiano tiene el deber de no permitir que lo moldeen ni el medio en que vive ni las circunstancias que lo rodean pero debe vivir por encima del ambiente y modelar su carácter de acuerdo con el modelo divino debe ser fiel donde quiera que se halle ha de cumplir fielmente con sus deberes cultivando las oportunidades que dios le ha dado y aprovechando sus capacidades al máximo donde quiera que se encuentre debe trabajar por jesús con el propósito único de promover la gloria de dios debemos someter la voluntad y el corazón a dios y llegar a conocer a cristo debemos negarnos a nosotros mismos tomar la cruz y seguir a jesús ninguno de nosotros puede alcanzar el cielo excepto por el camino estrecho y cargando la cruz sin embargo cuántas personas prefieren llevar la cruz como un adorno pero fracasan en llevarla en la vida práctica y cotidiana el conocimiento de cristo es el elemento esencial para una obra de éxito porque este conocimiento proporcionará los principios sanos de la rectitud impartirá un espíritu noble y abnegado como los de nuestro salvador a quien profesamos servir la fidelidad la economía el cuidado la cabalidad deberían caracterizar nuestro trabajo no importa dónde nos encontremos en la cocina en el taller o donde quiera nos toque trabajar en la viña del señor exaltada jesús 19 de agosto página 239 domingo 9 de junio el conflicto final del apocalipsis en el capítulo 14 del apocalipsis se exhorta a los hombres a que adoren al creador y la profecía expone a la vista una clase de personas que como resultado del triple mensaje guardan los mandamientos de dios uno de estos mandamientos señala directamente a dios como el creador el cuarto precepto declara el séptimo día será sábado a jehová tu dios porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra la mar y todas las cosas que en ellos hay y en el día séptimo reposó por tanto jehová bendijo el día sábado y lo santificó éxodo 20 10 y 11 respecto al sábado el señor dice además que será una señal para que sepáis que yo soy jehová vuestro dios es aquí el 20 20 mientras el ser el nuestro creador siga siendo motivo para que le adoremos el sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello si el sábado se hubiese observado universalmente los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el creador como objeto de reverencia y adoración y nunca habría habido un idólatra un ateo o un incrédulo la observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de agua resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a dios y guardar sus mandamientos los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento exaltada jesús 6 de febrero página 45 hay solamente dos bandos en esta tierra los que se agrupan debajo de la bandera ensangrentada de jesucristo y los que se unen alrededor de la negra bandera de la rebelión en el capítulo 12 del apocalipsis se presenta el gran conflicto entre los obedientes y los desobedientes apocalipsis 12 17 los instrumentos satánicos han convertido a la tierra en un escenario de horrores que ningún lenguaje puede describir guerras y derramamientos de sangre son llevados a cabo por naciones que pretenden ser cristianas el desprecio por la ley de dios ha traído su inevitable resultado el gran conflicto que ahora se está llevando a cabo no es solamente una lucha del hombre contra el hombre de un lado está el príncipe de la vida actuando como sustituto y fiador del hombre del otro el príncipe de las tinieblas con los ángeles caídos bajo su mando comentarios de el lenaje de guay en el comentario bíblico adventista del séptimo día tomo 7 página 985 la obra de vencer el mal debe ser hecha por la fe los que salgan del campo de batalla encontrarán que deben revestirse de toda la armadura de dios el escudo de la fe será su defensa y los habilitará a ser más que vencedores ninguna otra cosa tendrá valor sino la fe en jehová de los ejércitos y la obediencia a sus órdenes solamente la fe viva los hará invencibles y los habilitará para subsistir en el día malo manteniéndose firmes inconmovibles y conservando firme hasta el fin el comienzo de su confianza consejos para los maestros página 174 lunes 10 de junio la crisis venidera os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a dios juan 16 2 cada individuo en nuestro mundo deberá alistarse bajo una de dos banderas los dos ejércitos serán diferentes y estarán separados y esa diferencia será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán de parte del pueblo de dios que observa sus mandamientos cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla antes del último gran conflicto muchos serán encarcelados muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida y muchos otros soportarán el martirio por amor de cristo al levantarse en defensa de la verdad por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de dios esta nación los eeuu se separará completamente de la justicia maranata el señor viene 10 de julio página 205 al aproximarnos a los peligros de los últimos días las tentaciones del enemigo se tornan más fuertes y más decididas satanás ha descendido con gran poder sabiendo que su tiempo es corto y está obrando con todo engaño de iniquidad para los que se pierden segunda de tesaronicenses 2 10 mediante la palabra de dios nos llega el aviso de que si fuera posible engañaría a los mismos elegidos sucesos extraordinarios han de ocurrir pronto en el mundo el fin de todas las cosas está cercano el tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de dios será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo comprar o vender a los que guardan el sábado del señor y que los amenazará con castigos y aún la muerte si no observan el primer día de la semana como día de reposo si pudieran ser abiertos nuestros ojos como sucedió con el siervo de liceo en dotán nos veríamos rodeados por ángeles malignos que tratan de imponer su presencia sobre nosotros y buscan una oportunidad para tentarnos y vencernos pero también veríamos a ángeles santos que nos guardan y que con su luz y su poder mantienen a raya a los ángeles malos en los lugares celestiales página 346 en el último gran conflicto de la controversia con satanás los que sean leales a dios se verán privados de todo apoyo terrenal porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales se les prohibirá comprar o vender finalmente será decretado que se les dé muerte ver apocalipsis 13 11 al 17 pero al obediente se le hace la promesa habitarán las alturas fortalezas de rocas serán su lugar de acogimiento se le dará su pan y sus aguas serán ciertas isaías 33 16 los hijos de dios vivirán por esta promesa serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán hartos salmo 37 19 el deseado de todas las gentes página 97 martes 11 de junio identifiquemos a la bestia primera parte la hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 de apocalipsis con el dragón que trató de destruir a cristo cuando nació en dicho capítulo vemos que el dragón es satanás apocalipsis 12 9 fue el quien hindú herodes a procurar la muerte del salvador pero el agente principal de satanás al guerrear contra cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el imperio romano en el cual prevalecía la religión pagana así que si bien el dragón representa primero satanás en sentido derivado es un símbolo de la roma pagana el conflicto de los siglos página 434 mediante esa primera bestia se representa a la iglesia romana una organización eclesiástica investida de poder civil con autoridad para castigar a los disidentes la imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares la formación de esa imagen es obra de la bestia cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo de los estados unidos aquí se puede encontrar una imagen del papado cuando las iglesias de nuestro país al unirse en puntos de fe que les son comunes influyan sobre el estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones entonces los estados unidos país protestante habrán formado una imagen de la jerarquía romana entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución como lo fue el antiguo pueblo de dios la historia de la redención página 400 y 401 la palabra de dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de roma pero ya será tarde para salir de la trampa roma está aumentando sigilosamente su poder sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas en las iglesias y en los corazones de los hombres ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará a sus antiguas persecuciones está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo todo lo que roma desea es asegurarse alguna ventaja y ésta ya le ha sido concedida pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo cualquiera que crea u obedezca a la palabra de dios incurrirá en oprobio y persecución el conflicto de los siglos página 567 nadie se engañe el papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la reforma cuando se levantaron hombres de dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él el romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las precorativas de dios su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del altísimo forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente el conflicto de los siglos página 571 miércoles 12 de junio identifiquemos a la bestia segunda parte el apóstol pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de cristo en tiempo de él ese día dijo no puede venir sin que haya venido la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado segunda desde salonicenses 2 3 únicamente después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado podemos esperar el advenimiento de nuestro señor el hombre de pecado que también es llamado misterio de iniquidad hijo de perdición y el iniquo representa el papado el cual como está predicho en las profecías conservaría su supremacía durante 1260 años este periodo terminó en 1798 la venida del señor no podía verificarse antes de dicha fecha san pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798 sólo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de cristo el conflicto de los siglos página 356 satanás como poderoso general ha copado el campo y en la última parte del tiempo que le queda está trabajando con todo método concebible para cerrar la puerta a la luz que dios quiere que venga a su pueblo él recorre todo el mundo para fortalecer sus filas y los pocos que son fieles a los requerimientos de dios son los únicos que podrán resistir y aún a ellos los está tratando de vencer acudir entonces a dios por vosotros mismos orad por iluminación divina para estar seguros de que realmente conocéis la verdad a fin de que cuando se despliegue el poder portentoso y obrador de milagros y el enemigo venga como ángel de luz distinguáis entre la obra genuina de dios y la obra de imitación de los poderes de las tinieblas hay que amonestar al mundo y cuando el mensaje del tercer ángel resuene en alta voz las almas estarán plenamente preparadas para hacer decisiones a favor o en contra de la verdad mensajes electos tomo 3 página 444 la biblia declara que antes de la venida del señor habrá un estado de decadencia religiosa análoga a la de los primeros siglos en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque los hombres serán amadores de sí mismos amadores del dinero actanciosos soberbios blasfemos desobedientes a sus padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores incontinentes fieros aborrecedores de los que son buenos traidores protervos hinchados de orgullo amadores de los placeres más bien que amadores de dios teniendo la forma de la piedad más negado el poder de ella segunda de timoteo 3 1 al 5 satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia y todos los que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos serán dejados para que acepten operación de error a fin de que crean a la mentira cuando se haya llegado a este estado de impiedad se verán los mismos resultados que en los primeros siglos el conflicto de los siglos página 438 y 439 jueves 13 de junio la bestia que sube de la tierra al acercarnos al fin de la historia de este mundo las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio el último libro del nuevo testamento está lleno de verdades que necesitamos entender satanás ha cegado las mentes de muchos de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro del apocalipsis su tema de estudio pero cristo por medio de su siervo juan ha declarado aquí lo que será en los últimos días y él dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas los peligros de los últimos días están sobre nosotros y en nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está no se dejen sin tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado si nuestros hermanos estuvieran despiertos aunque fuera a medias si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en apocalipsis se realizaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creería en el mensaje no tenemos tiempo que perder dios nos pide que velemos por las almas como quienes han de dar cuenta presentad nuevos principios y acumulad la clara verdad ella será como espada de doble filo pero no os manifestéis demasiado dispuestos a asumir una actitud polémica hay ocasiones en que hemos de quedar quietos para ver la salvación de dios dejad que hablen daniel y el apocalipsis y digan cuál es la verdad pero sea cual fuera el aspecto del tema que se presente ensalzada jesús como el centro de toda esperanza la raíz y el linaje de david la estrella resplandeciente de la mañana testimonios para los ministros páginas 116 y 118 para que los eeuu formen una imagen de la bestia el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines la imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas si bien la iglesia y el estado se unirán para obligar a todos pequeños y grandes así ricos como pobres así libres como esclavos a que tengan la marca de la bestia el pueblo de dios no la tendrá el profeta de patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre estaban sobre aquel mar de vidrio teniendo arpas de dios y cantaban el cántico de moisés y del cordero apocalipsis 15 2 y 3 maranata el señor viene 10 de junio página 175 hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los eeuu de norteamérica de que la iglesia y el estado se unirían en ese país para perseguir los observadores de los mandamientos de dios han sido declaradas absurdas y sin fundamento se ha declarado osadamente que ese país no podrá jamás dejar de ser lo que ha sido el defensor de la libertad religiosa pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes el conflicto de los siglos página 591 viernes 14 de junio para estudiar y meditar maranata el señor viene 18 de junio la sabiduría necesaria página 182 he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas mateo 10 16 cuando la manera de proceder de la gente no entra en conflicto con la ley de dios podéis conformaros a ella si los obreros dejan de hacerlo no sólo estorbarán su propia obra sino que pondrán obstáculos en el sendero de aquellos por quienes trabajan y les impedirán aceptar la verdad el domingo es la mejor oportunidad para los que tienen un espíritu misionero de celebrar escuelas dominicales y presentarse a la gente en forma más sencilla posible para hablarles del amor de jesús por los pecados y enseñarles las escrituras en la actualidad la observancia del domingo no es la prueba vendrá el tiempo cuando los hombres no sólo prohibirán trabajar en domingo sino que tratarán de obligar a trabajar el sábado y apoyar la observancia del domingo o perder la libertad o su vida pero ese tiempo todavía no ha llegado pues la verdad debe ser presentada más plenamente a la gente como testimonio la luz que tengo es que los siervos de dios debieran trabajar arduamente para predicar las grandes y preciosas verdades de la biblia cristo y cristo crucificado su amor e infinito sacrificio mostrando que cristo murió porque la ley de dios es inmutable invariable y eterna el sábado debe ser enseñado decididamente pero tener cuidado como tratáis con el ídolo llamado domingo una palabra es suficiente para los sabios abstenerse de trabajar un domingo no equivale a recibir la marca de la bestia y donde esto promueva el interés de la obra debiera hacerse no debiéramos ponernos en evidencia por trabajar en domingo cuando los que oigan y vean la luz acerca del sábado se decidan por la verdad para guardar el día santo de dios surgirán dificultades porque se harán esfuerzos en contra de ellos para obligar a hombres y mujeres a violar la ley de dios entonces deben permanecer firmes para no violar esa ley y si la oposición y la persecución continúan decididamente escuchen las palabras de cristo cuando os persigan en esta ciudad huida a otra padre nuestro que estás en el cielo gracias te damos o dios por las abundantes bendiciones que recibimos cada día la petición especial después de haber estudiado esta lección es que nos des la sabiduría necesaria para entender y comprender cada momento del tiempo del fin a no ser engañados pero sobre todo a estar firmes el estudio de la palabra de dios y firmes en la comunión personal con nuestro señor es de vital importancia que podamos tener esto presente señor te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje sus dificultades sus dudas sus inquietudes sus problemas todo puesto en tus manos conforme a tu santa y divina voluntad sea contestado gracias padre bendito porque nos amas porque cada día nos demuestras ese amor que sea nuestro principal objetivo compartir todas estas bendiciones que nos das y compartir el amor la vida eterna que nos has prometido por medio de tu palabra pero para llegar a ella debemos poner de nuestra parte aceptar el mensaje convertirnos a dios y abandonar todo tipo de situación o acción que nos aleje del reino de los cielos gracias o dios por escucharnos y nos ponemos en tus manos de amor en el nombre de jesús amén